Vamos a saludar al otro lado del teléfono a don Francisco Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Es por Skype. Aquí le estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados de saludarle. Igualmente, igualmente. Espero que de salud estéis bien. Y bueno, poquito a poco, ¿no? La verdad que pesadilla estamos viviendo, ¿no? Desde luego. La verdad es que sí, Fran. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, a nosotros nos importan todos los sectores de este país. Hablábamos con Mario Conde hace un momento de que lo importante es poner en marcha este país. Es evidente que hay que conciliar la salud de la gente. Que la gente, por supuesto, no se muera, no enferme. Pero también hay que hacer que no enfermen y no mueran dentro de meses. Porque realmente en España tengamos una situación de ruina práctica, ¿no? Entre los sectores que están siendo y que van a sufrir, ya han sufrido y están sufriendo esa ruina y ese bloqueo, está el vuestro, ¿no, Fran? Sí. Lo primero es la salud, ¿no? Como bien estás diciendo, yo creo que lo primero es la salud de todo el mundo. Y las desgracias que están sufriendo, miren, de familia, pues aquí les mando mi abrazo más cariñoso y todo mi apoyo, ¿no? Como muchos sectores, el nuestro está siendo masacrado, evidentemente, ¿no? Está siendo un momento... Espera, Carmen, salí por un momento, me estás hablando... Venga, que es que están... ¿Cómo os imaginaréis? Los niños están por aquí que salgan... Oye, si quieren decir algo, Fran, no pasa nada, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo, gracias. Pues el sector del toro está siendo, imagínate, ¿no? Es de los sectores yo creo que están siendo más dañados, ¿no? Porque claro, no se ve salida y el sector del toro, bueno, pues el toro tiene lo que se gana cada día, ¿no? Ya no los toreros, las cuadrillas y los ganaderos, ¿no? Con esos toros que se están mandando al matadero después de criarles cuatro años y se les está dando una muerte indigna y por nada de dinero, ¿no? La verdad que es tremendo, es preocupante y hay muchas familias en muchísimo peligro. Cuéntanos esto, Fran, perdóname, que no conocemos, por lo menos yo no soy un experto en temas taurinos. Los toros hay que darles muerte, ¿por qué razón? ¿Porque ya no servirían para la lidia un año más? ¿Cómo funciona eso? Los toros a partir de seis años ya no se pueden lidiar, está prohibido por ley. Entonces, claro, criar un toro hasta los seis años, pues no tiene sentido ninguno, ¿no? No lo puedes lidiar, aparte la cantidad de toros que va a haber el año que viene, que se juntará esta camada con la camada del año que viene. Y luego que hay muchas ganaderías que subsisten de lo que van vendiendo cada año. Si un toro que tú lo crías cuatro años, con los costes que ello tiene, no lidias un toro en todo el año, se hace inviable mantener esa producción, ¿no? Entonces, claro, un toro depende de la plaza, depende de la ganadería, se ha pagado un dinero u otro, pero claro, lo que se están vendiendo toros es por valor de 500 euros máximo, o creo que ahora ha bajado por el exceso de toros bravos, claro, que no cubre ni un año de cría, ¿no? Entonces, es tremendo lo que se está viviendo en el mundo del toro. Y, Fran, también, vamos, no conocemos los datos, pero ¿qué cantidad de personas, qué cantidad de empleos genera el mundo del toro si tienes esa información? Yo ahora mismo no soy gran conocedor de esos datos, ¿no? Pero, vamos, directos, miles. E indirectos, cientos de miles. Tú piensas que están, bueno, los coreros, las cuadrillas, las cuadras de caballo, transportes, las plazas de toros, los empleados que tienen, y luego, indirectos, porteros, seguridad, publicidad, luego ganadero, la gente del campo, los piensos. O sea, hablamos de muchos miles, de miles de familias que viven directamente e indirectamente del mundo del toro que están siendo afectados, ¿no? Dicen que va a haber ayudas, dicen que van a llegar. Hay comunidades que están prestando más atención que otras, depende de quién las gobierne. Pero yo creo que lo peor en esas circunstancias es lo que estáis diciendo, que es no hacer nada. Lo fácil es decir que todo el mundo se quede en casa, que nadie salga. Como he dicho antes, lo primero siempre es la salud, pero hay que trabajar. Hay que trabajar para ayudar a quien lo necesita, pero ayudas con sentido común, ¿no? Lo que no puede ser es ayudas a lo alegre festividad, ¿no? Venga, dinero para todo el mundo, ayudas para todo el mundo. Yo creo que se está pecando, se está queriendo comprar votos o algo en este sentido, porque las ayudas populares no sirven y no funcionan a la larga. Oye, Fran, perdóname, ¿quieres hacer referencia a alguna pérdida en especial de vuestro sector, de vuestro mundo, entre algún torero, alguna cuadrilla? ¿Hay alguna persona especial cercana a vuestra? Ha habido varias, ha habido hombres, sobre todo una muy cercana a mí, que es Borja Domé, a un hombre que era íntimo amigo de mi padre, ganadero de insigne, una persona extraordinaria, a la cual yo le tenía muchísimo cariño. A mí me ha ayudado siempre mucho y me ha demostrado siempre un cariño muy especial. Y la verdad que se nos ha ido a causa del coronavirus este. Y bueno, pues atroz y sobre todo el no poder estar con su familia, es algo que es duro y que nunca te hubieras imaginado cuando se va alguien querido. Que no puedas estar por lo menos apoyando a los suyos. La verdad que está siendo terrible todo esto. Y bueno, hay que seguir para adelante desde luego, pero espero que aprendamos la lección y que saquemos cosas buenas de todo esto. Como torero ya nos has contado del sector, de ese mundo, de los problemas que efectivamente va a tener como ciudadano. ¿Qué análisis haces de cómo se ha gestionado toda esta pandemia, Fran? Mira, yo creo que no existe un gobierno que estuviera preparado para esto. O sea, yo creo que el gobierno que estuviera a cargo de esto se vería sobrepasado. A mí me choca la falta de humildad. Me choca la falta de asumir errores. Me choca y me preocupa esa falta de humildad de decir oye, señoras, aquí nos hemos equivocado, vamos a rectificar. Y sobre todo me choca mucho una falta de toma de decisiones. Y luego me preocupa que se tome una decisión y las cuatro horas se cambie de decisión. Y luego me preocupan muchas decisiones que se están tomando que van a perjudicar el día de mañana. Hay autónomos que estaban trabajando por horas y que ahora están ganando más dinero que ganaban el año pasado. Eso no tiene sentido. Y eso no puede salir bien. Entonces, todas estas medidas que se están tomando, y yo creo que muchas son populistas, están haciendo mucho daño, van a hacer mucho daño. Y yo creo que no acaban de coger el sentido a esto. Y no sé, yo veo que lo están utilizando de una manera y lo están afrontando de una manera que es como poco preocupante, la verdad. Francisco, además, hemos hablado aquí prácticamente a diario de cómo se están vulnerando las libertades en nuestro país durante esta crisis, aprovechando sobre todo la libertad de expresión. Sé que en las redes sociales se han cerrado varias páginas que tenían miles de seguidores relativas al mundo del toro. Pero bueno, es que está pasando con todo, con los medios de comunicación críticos, con ciudadanos anónimos críticos y, bueno, y un general lo reconoció. Leyó literalmente una orden que tenía del gobierno que creemos que se le escapó. Y el gobierno es que ha llegado incluso a decir que no se pueden permitir comentarios negativos porque son falsos, por ser negativos. Mira, esto es increíble, ¿no? Y la verdad que a estas alturas, ¿no? Del 2020, hablar de censura parece, da miedo, ¿no? Y sobre todo cuando se mira, cuando hablas de censura, miras en la dirección de los que más han criticado y los que más hablan de la censura y de toda esa dictadura. Yo creo que todo tipo de dictadura es mala, todo tipo de censura es mala. Y lo que estamos viviendo, como poco, es preocupante. Y sobre todo que es que no tiene una fácil explicación, ¿no? Todo eso preocupa mucho. Yo creo, yo soy fan de la Guardia Civil, yo creo en el cuerpo. Creo que es un cuerpo, como su insignia dice, ¿no? El honor es mi insignia. Y yo creo en ellos, pero también son militares. Y evidentemente, obedecen órdenes, ¿no? Lo que muchas veces parece que nos tenemos que dar con la puerta en la cara para darnos cuenta cuál es la realidad y qué es lo que está pasando, ¿no? Y que un general le ordene a hacer esas declaraciones, primero, es brutal que esa orden exista. Y segundo, la ineptitud de darle ese guión para que lo lea. Además, frente a unos medios de comunicación, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene dos problemas. Uno, que no está suficientemente preparado, como si me pones a mí al cargo del Ministerio de Sanidad. No tengo ninguna preparación. Aparte, no tiene ninguna experiencia de gestionar ningún tipo de empresa, grande, pequeña, pyme, lo que sea. Lo cual yo creo que eso va en contra de gestionar un bicho como es una empresa que es un país. Y luego, además, no se sabe de quién se rodean, no se sabe nunca, no se sabe quién son esos expertos que se rodean. Y lo peor de todo es que no escuchan a nadie, ¿no? La soberbia que está demostrando nuestro presidente, incluso cuando se le habla a quien se dirige a él, yo creo que eso es básico de educación, ¿no? Cuando alguien te habla, por lo menos, mirala a los ojos. La soberbia que está demostrando es que no escucha a los otros partidos políticos, o sobre todo, a los que no les interesa escuchar, ¿no? Yo creo que no había un gobierno que fuera capaz de salir de esto indemne, ningún partido político, pero, desde luego, solo y con la soberbia que están demostrando, menos amor. Y con todo lo que está pasando, como poco, a mí personalmente me da hasta miedo. La verdad que no sé dónde vamos a llegar. Y no sé cuántas cosas se camuflan en todo esto, ¿no? Aparte de que, evidentemente, cada día nos llega más información de que los datos que dan, pues, son falsos. Pues eso, me da intranquilidad, miedo, miedo a salir a la calle, miedo a emprender cualquier negocio, enteras de cuánto dinero está saliendo de España por miedo a la gestión política, y eso es inaceptable. Desde luego. Bueno, porque el gobierno hace constantes menciones a la Constitución, pero solamente a aquello que les interesa, ¿no? Porque la Constitución se está vulnerando por parte de este gobierno a diario. Bueno, sobre todo que parte del gobierno quiere cambiar la Constitución o está en contra de la Constitución, o ataca nuestra Constitución. Entonces, la ataco cuando me interesa, cuando me interesa la protejo, cuando me interesa digo que esto es la Constitución y hago valer la Constitución, cuando mis intereses van por otro lado, quiero machacarla o ataco a los estamentos que la componen. Bueno, estamos viviendo una sin razón, ¿no? Tenemos un gobierno que dice hoy verde, mañana dice rojo, cuantas cosas, ¿no? Yo creo que sí debería de existir, y que ningún partido político lo dice, un estamento que velara por las mentiras de los políticos. Ya está bien que los políticos mientan impunemente, además. Yo creo que tendría que tener un algo, un estamento o algo, que estuviera pendiente y que diga, usted, usted ha mentido en esto, en esto, en esto, en esto, se le cesa como político y no puede continuar en su cargo. Porque es que es brutal, es que no se pueden mentir más ya. Sobre todo que siempre se ha dicho que los políticos mentían, pero es que hoy día les da exactamente igual. Antes, por lo menos, intentaban que la mentira perdurara y hacer de la mentira una verdad y, bueno, camuflarla. Pero es que hoy día, hoy dicen una mentira, mañana dicen otra, pasa dicen otra, al otro dicen otra. Como los test, por ejemplo, que Pedro Sánchez dice que se hacen 300.000 a la semana, Simón dice que 700.000, no pasa absolutamente nada. Bueno, porque no responden, porque como decía Francisco, es que si no responde a la oposición cuando le interpelan el Congreso, ¿cómo nos va a responder a los ciudadanos? Pero vamos a ver, si han comprado mascarillas a una empresa que el gobierno chino les ha dicho que no le compren a esa empresa que no tiene los certificados necesarios. Han comprado a la empresa que les ha dado la gana. Ni han dicho qué empresa es, ni han contado ni las comisiones que han pagado. Se les vuelve a preguntar cuál es el nombre de la empresa y no lo dicen. Los intermediarios tampoco lo dicen. Parece que el gobierno está por encima de la ley. Y yo creo que por encima de la ley no debe estar nadie, nunca. Y el gobierno menos, que además debe de dar ejemplos. Pero es que aquí no pasa nunca nada. Si os dais cuenta, mienten lo que quieran, dicen lo que quieran, hacen lo que quieran y no pasa nada. El problema lo tenemos nosotros, que luego cuando vamos a las urnas nos olvidamos de estas cosas y lo único que hacemos es mirar nuestros intereses más personales. Y yo creo que ahí nos equivocamos. Frank, ¿cómo contemplas, cómo ves, cómo intuyes la realidad económica de España dentro de dos o tres meses? Yo lo intuyo que va a ser un catástrofe. Todos los amigos que hablo, empresarios, aparte de que está todo el mundo preocupado, porque nadie sabe nada. O sea, yo tengo que organizar la bolleja en septiembre y no sé nada. Pero nada es nada. Entonces, como yo, pues hay infinito de empresarios. Muchos incluso ya se están planteando incluso cerrar. Otros muchos se plantean, de hecho lo están haciendo, que se están yendo de España. Las empresas se están yendo a puñados de España. Yo creo que no somos conscientes de la crisis que viene. Creo que no somos conscientes de lo que está por venir. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que nos vamos a tener que salvar nosotros solos. Nos vamos a tener que ayudar nosotros, unos a otros, porque yo creo que no vamos a poder contar con el gobierno. Porque si lo único que hace es aplazarnos los impuestos de un dinero que no vamos a generar nunca, pues ya me contarás. ¿Cómo vas a pagar nada si no vas a generar nada? O sea, es una sin razón absoluta. ¿Ves las medidas que toman otros países? Ya no te digo Alemania, que es líder, ¿no? Pero te digo Italia, Francia, Bélgica. Y es que estamos años luz, años luz. O sea, esto va a ser una masacre. Esto va a ser una masacre. Que no somos conscientes de la que viene. Algunos somos, si no del todo, conscientes al menos en parte. Intentamos avisar. Pero como es cierto que estamos incluso amenazados por el gobierno, con quien genere noticias alarmistas, desafección a las instituciones, que amenazaron hasta con cinco años de cárcel. Aquí varios abogados han dicho que eso no puede ser. Pero eso cala, al final. Ese mensaje cala. Hombre, yo espero que de esto se saquen varias conclusiones. Una, la naturaleza no negocia. La naturaleza quiere acciones radicales para protegerla. Y yo creo que los gobiernos deberían mentalizar, y a lo mejor, no sé, por dar una idea, dos meses al año que se prohíban los coches. Porque se está viendo que lo que hace daño, sobre todo, son los coches, los aviones, ¿no? Y no las calefacciones, porque a vista están los cambios climáticos que están existiendo. Dos, la necesidad de estar con nuestras personas, ¿no? De tener a nuestra gente cerca, de abrazarlas. Tres, la necesidad de ayudarnos unos a otros, ¿no? Tan importante, ¿no? Los vecindarios, cómo se están ayudando, cómo sale lo mejor de cada persona, ¿no? Y cuatro, el tema político en este país, yo creo que hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta seriamente y hay que empezar a decirle a los partidos políticos dejen de buscar políticos que hagan de la política su vida y su profesión y hay que empezar a buscar buenos gestores. Porque yo realmente no acabo de creer, yo ya no creo, no creo ni en la derecha ni en la izquierda, no creo en las siglas, no creo en los colores. Yo quiero creer y creo en la gestión, en buenos gestores, en buenos empresarios que tengan la experiencia de haber tenido que pagar unas nóminas a final de mes, de optimizar su empresa, de generar empleo y riqueza, de contratar, de la responsabilidad, de pagar unos impuestos a final de mes, ¿no? Eso es esencial para gestionar. Lo que no puede ser gestionar es tirar con pólvora del rey. Y todo lo que sabemos que pasa, ¿no? Y luego, ¿cuántos políticos y estamentos públicos no sobran en este país? Yo creo que habría que hacer muchas reflexiones en ese sentido y sacar cosas buenas de todo este desastre y de todo este sufrimiento que estamos pasando. Pues Francisco Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, bueno, encantado de que hayas querido contar conmigo y con mi humilde opinión. Bueno, la verdad es que llamándose el toro esta televisión no podías dejar de estar aquí. Bueno, muchas gracias. La verdad que el toro, por otro lado, si me permitís un segundo. Claro. Por otro lado, el mundo del toro ha comenzado una labor que se llama échame un capote, ¿vale? Que es para recaudar dinero, pones hashtag, échame un capote, y es para recaudar dinero para los bancos de alimentos. Que estamos convencidos, bueno, de hecho ya en muchos programas de comunicación estamos viendo que ya los comedores sociales están necesitando ayuda, ¿no? Y creemos que va a ser esencial ayudar a los comedores sociales porque va a ser una ayuda fundamental para la mayoría de la sociedad. Entonces, desde el mundo del toro estamos con esa iniciativa de échame un capote. Así que, por favor, buscarlo, colaborar con lo que te dais. Francisco, hablaremos en próximos días, informaremos bien a los espectadores y volveremos a contactar para darle difusión. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero de verdad que nos parece una buenísima idea. Así que la retomamos estos días. Venga, por favor, porque si yo me creemos que es importante. Échame un capote sin H. Échame un capote sin H, totalmente. Hacemos una pausa brevísima y regresemos enseguida hasta ahora.